Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Dile al lago, dile al lago, dile al lago El libertadero es el Señor El libertadero es el Señor Dile al lago, dile al lago, dile al lago Dice y por Dios no es el Señor Dice y por Dios no es el Señor Dile al lago, dile al lago, dile al lago Dile al lago, dile al lago, dile al lago Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Dile al lago, dile al lago, dile al lago Dile al lago, dile al lago Dile al lago, dile al lago, dile al lago Dice y por Dios no es el Señor Dice y por Dios no es el Señor Dice y por Dios no es el Señor Dile al lago, dile al lago, dile al lago Y de allá Señor Jesús, te damos las gracias Te amamos, te bendecimos Un día más por estar aquí delante Un día más por estar adorándote Bendiciendo tu santo nombre Hemos venido bajo esa expectativa Señor Que tu palabra baje nuestra alma Que tu palabra nos revele El propósito Señor Por el cual tú nos has traído Y el propósito por el cual estamos aquí Señor Te damos las gracias Porque tu palabra dice Ninguno puede venir a mí Si el Padre nos lo trajere Y si tú nos has traído Padre Tú nos darás tu palabra Señor Tú nos corregirás Tú nos enderezarás Señor Desde pared a pared Señor Porque tu palabra viene para todos Señor Todos estamos cometiendo fallas y errores Y a veces nos salimos unos más y otros menos Pero tan pronto Pero tan pronto reconocemos Tan pronto nos arrepentimos Tu sangre está ahí Señor Lidiando con cada uno de nosotros Le damos las gracias Le damos la honra y la gloria En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Vamos a abrir hermano El libro de Job Job capítulo 1 Job capítulo 1 Si Dios nos permite Hoy día y el domingo El mensaje va a salir solamente para los papás Y la mamá Amén 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 Dios le ayude Amén Dios le ayude Gracias Dice Hubo en la tierra Dios Un varón llamado Job Y era este hombre perfecto Recto Temeroso de Dios Y apartado del mal Y le nacieron siete hijos Y tres hijas Su hacienda Era siete mil ovejas Tres mil camellos Quinientas yuntas de huelle Quinientas azna Y muchísimos criados Parte de esta enseñanza Parte de este hombre Señor Que tenemos una gran enseñanza Y para nosotros Señor también Es un gran desafío Amén Ayúdanos Señor Jesús Al oír Lo que tu palabra nos dice Señor Amén Lo que tu palabra nos enseña Amén Y podamos derrotarnos A nosotros mismos Amén Cuando a veces Nosotros mismos Tenemos mucho de mundo Amén Mucha crianza humana Carnal Amén Y no Tenemos la guianza Del Espíritu Santo Amén Y lo que anhelamos En este día Señor Es la guianza Del Espíritu Santo Amén No la guianza De mi padre Ni la guianza De mi madre Quizás fallaron ellos En no saber criarnos Ni enseñarnos Quizás en algunas cosas Hicieron bien En otras cosas hicieron mal Pero cuando tu palabra llega Podemos complementarla Porque tu eres un Dios grande Tú eres un Dios real y verdadero Señor te amamos y te bendecimos Te damos la honra y te damos la gloria En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Tomamos asiento Mi hermano Creo que Todos estamos muy Agradecidos Porque Dios Nos ha permitido En estos días Ver estos mensajitos Mi hermano No estuvimos corrigiendo Para los hermanos Que estuvieron viendo El mensaje Del domingo Quiero decirle Que estuvimos revisando Las distintas interpretaciones Que hay en el mensaje Y el mensaje No se llama La vida de entrada a Dios Sino que se llama La vida de entrada a Dios Entonces yo lo tomé Como lo tiene La iglesia La voz de la verdad Pero mirando otros mensajes Me encontré Y mirando el mensaje mismo Que no es La vida Sino que es la vida Y esperamos Que Dios les ayude Por eso Lo sacamos Mi hermano Y esperamos Que Dios Lo ayude De mente Luego revisando ese mensaje También saqué Este Job El siervo de Dios Mayormente Yo creo que son Los dos mensajes Que he encontrado Donde más Están hablando Sobre Papá Y mamá Y como aquí Tenemos Bastantes matrimonios Que tienen Sus niños Lo están criando Que ya están Niños Que están Adolescentes Niños Que ya son Chicos Y algunos Nosotros ya Terminamos La parvá Pero Nos ayuda A todos Amén ¿Cuántos Los creen Así Y quizás Lo que su siervo Nos va a hablar En lo que aquí Está escrito En lo que aquí Está En medio De nosotros Su palabra Quizás De nosotros mismos Nos va a sacar Un poco De legalismo Quizás A veces Nosotros Hemos sido Muy legalistas Con la palabra Pero no Hemos sido Legalistas Con nuestra vida O sea Demostrarle Vida A ese joven Demostrarle Vida A esa niña Y haberse mostrado Marcos La palabra Espero que Dios Le sea ayudándole ¿Cuántos Mi hermano Aquí en esta tarde Puedan sentirse Contentos De que Dios Es un Dios Que nunca Nos ha dejado Y Dios Tiene su manera Tiene su obra Para darnos Su palabra Mi hermano Y su palabra Siempre viene Para corregirnos Para enseñarnos Y para decirnos No cuán buenos somos Sino cuán malos somos Y a veces En el matrimonio Hay muchas opiniones Diferentes Y hay muchos conceptos Equivocados El domingo Lo voy a terminar Y que ojalá Dios nos ayude Pero nuestros hijos Que estamos criando También toman Nuestra influencia La pueden tomar Para mal O para bien Depende El comportamiento Que usted tenga Con ellos Entonces cada padre Cada madre Tiene que chequearse Cómo fue Su comportamiento Cómo fue Su guianza Cómo fue Su orden En su día Para chequearse Con la palabra Y darse cuenta Que Dios va a responder Por la palabra Amén Amén No estén tristes Si gustan Ábranse la página 20 Párrafo 21 Párrafo 21 De este mensaje Que hemos estado mirando Y ojalá Dios Sea guiándonos Y ayudándonos Dice Siendo Job El más antiguo libro De la Biblia En la Biblia Y cuando Job Un anciano Y justo antes Que ese desastre Sucediera A su casa Él estaba Algo preocupado Él tenía Un montón De hijos Y ellos Eran mundanos Saliendo Entremezclándose Con las cosas Del mundo Y todos Los otros padres Sabemos Lo que es ese Sentimiento ¿Cuántos dicen Amén a eso? Amén ¿Cuántos papá y mamá Aquí están presentes? Amén Tenemos hijos Mundanos O entrometiéndose Con mundanos Amén Amén O participando Con mundanos Amén Y usted quisiera sacarlo Y no sabe cómo sacarlo Amén Cuando sus hijos Son muy amados Comienzan A involucrarse Con el mundo A salir Entre incrédulos No creo No creo que No creo que Vila esté presente Al momento Pero creo que Él está afuera Quizás Hablando A la hermana Gud Pero en nuestra Ciudad No tenemos Una escuela Cristiana Y hay un montón De niños Mundanos Niñas Y muchachas También Y cuando Pensaba En enviar A mi muchacho A esa escuela Sabiendo las cosas Que le había enseñado A menos que Él llegara A ser Verdaderamente Convertido Que realmente Llegue a Cristo Esto es Que toda Su naturaleza Fuera cambiada Él se me Escurría De las manos Tan pronto Como saliera Con este grupo Mundano Porque la misma Naturaleza En él No importa Que sea Un buen Muchacho Que no Teniendo Un padre Ministro Un hogar Religioso Donde no Aceptamos Cosas mundanas En nuestro Hogar Tratamos De vivir Por la Gracia De Dios Como los Cristianos Deberían Vivir La influencia Del hogar Está Delante De él Yo sabría Que si Él estuviera Perdido Ciertamente Él habría Pisoteado Un hogar Justo Para estar Perdido Por ahí Yo creo Que él Tendría Que pisotear Mi vida Y tendría Que caminar Por encima De esta Biblia Tendría Que pisotear La sangre De Cristo Porque yo Ciertamente Por la Gracia De Dios Lo presenté Delante De él Amén Si su naturaleza No es cambiada Él Siguiera Exactamente Lo mismo Y como pensé El día que Vile Entró A la escuela Secundaria Y como pensé Oh Dios Mío Y sabiendo Que él Ciertamente Había sido Bautizado Pero nunca Había realizado Una completa Rendición Consagrándose A Cristo Sabiendo Que la naturaleza De un niño Aún estaba En él Como mi corazón Suspiraba Por él Y como yo Había orado Salí En mi carro Y manejé Dando vueltas Y dije Dios No permita Que mi muchacho Quede envuelto En esa clase De basura Allá afuera Como decía Dios Tengo la esperanza O Dios Tengo la esperanza Suplico Su madre Está muerta Y he tenido Que ser Tan pronto Tanto papá Como mamá Para él Así que por favor No permita Que se enrede Allá afuera Y se meta En problemas De alguna manera Lo protegerá Señor O Dice Y si estuviera Tiempo Esta tarde Llevaría Horas Explicar Como Dios Ha puesto La luz roja A lo largo Del camino De vida Una y otra vez Si señor Lo he visto A él Aquí no hace Mucho Yo me encontraba En New Albany A la bebé Le estaba saliendo Sus dientes Y a la pequeña Se le lastimaron Sus dientes En la escuela Entonces Billy Había estado Fuera pescando Y llegó Y agarró Un fuerte Refriado O algo Yo estaba Con algunos ministros Y estábamos En New Albany Y mi esposa Estaba ocupada Con la niña Haciendo Haciendo que Arreglaran Sus dientes Cuando yo Estando Estaba sentado Allí Y algo dijo Sal del carro Y comienza a caminar Pensé Que fue eso Salí Y comencé De caminar Que allá abajo Y el Espíritu Santo Me encontró Allí Y dijo Vuelve a casa Rápidamente Billy Está al borde De la muerte Y cuando salí Él iba De pesca En su bicicleta Bien Él bajó Allá Creo yo Y cayó En el río Y mientras pescaba Se mojó Y agarró Un fuerte Resfriado Rondando Por el río Y en vez De regresar A casa Se fue Directamente A la casa De Sam Y le pidió Este mi amigo Doctor Y le dijo Doctor Póngame Una inyección De penicilina Yo me mojé Hoy Y no quiero Refriarme Y el doctor Le suministró Una inyección De penicilina Y para cuando Llegó a casa Los dedos Sus pies Alrededor Estaban inflamados Y cayó Mi suegra Lo llamó Rápidamente Y él Corrió hasta allá Y llamó A un especialista De Louisville Y llevó A la ambulancia Allá Realmente rápido Lo llevó Al hospital Lo internó Y le colocó Dos inyecciones De adrenalina En su corazón Y su corazón Descendió Al diez Sobre veinte Algo como eso Corría a casa Realmente rápido Los ministros Conmigo Dijeron ¿Cómo sabe Que es Billy? Yo dije Observen Y vean Y entramos Por los portones Y allí estaba Mi suegra En el patio Gritando Al máximo Y decía Billy Se está muriendo En el hospital Yo lo despedí A todos Tan rápido Como fue posible Y salí Al hospital Y un par De días Antes Le dije A Billy Le dije Billy Estás pisando Sobre terreno Peligroso Deja la compañía En la que estás El Señor Jesús Me mostró Anoche Justo antes De acostarte Mientras Estabas Allá en el cuarto Después de orar Que tú No escuchas Lo que yo Te estaba diciendo Sino que tú Saltaste Desde una ventana Y te vi Dando vueltas La cabeza arriba Y los pies abajo De esa manera Girando Una y otra vez En el aire Yo le dije Tú debes parar De andar Con esa clase De compañía Bien Un muchacho Él solo siguió Entonces Corrí al hospital Y aquí venía Mi amiguito Doctor Llegando a la sala Tiró su sombrero En la sala Y dijo Billy Yo creo que Casi mato A tu muchacho Hace unos pocos minutos Él dijo Tenemos dos especialistas Aquí Le pusimos Dos inyecciones De adrenalina Directamente A su corazón Y todavía Él está allí Inconsciente Yo En mi condición De padre Y ministro Del evangelio Me mantuve firme Comencé a caminar Lentamente Yo dije Correcto doctor Tú eres mi amigo Tú has hecho Lo mejor Que conoces Él dijo Yo no pensé Que eso Le produciría Alergia Billy Yo sé Yo sé Ya le La La he dado A él antes Él dijo Yo no sé Qué sucedió Y él estaba Moviendo sus manos Nerviosamente Porque nosotros Somos amigos Íntimos Él salía De la sala Y le dije Doctor Puedo verlo Él dijo Bien adelante Lo tenemos Entubado Entré Cuidadosamente Para ver Dónde estaba Empujé La puerta Detrás De mí Y allí Estaba Billy Con la cara Tan negra Como podía estar Y sus ojos Volteados Ellos estaban Dándole respiración Y gorgo Goteaba Y un tubo A través Su nariz Y todo Su lengua Afuera Su boca Hacia atrás Sus ojos Fijos Justo Tan negro Como podía estar Y yo pensé Allí está Me arrodillé Pensé Dios Tomarás A mi único hijo Te lo llevaría Señor Después que lo ha cargado Mis brazos Y yo sé Señor Los hijos Tú entiendes Te pido Que lo ayudes Tan quietamente Como pude Delante de Dios Y Dios Todopoderoso Quien es mi juez Aquí ante Este sagrado púlpito Esta tarde Allegándome a él Mediante Jesús El hijo de Dios Su propio hijo Que murió Para salvarme Y mientras estaba En oración Aquí se repitió Esa visión Otra vez Yo vi sus pies Y cabezas Volando de un lado A otro Mientras iba Descendiendo Descendiendo Girando de esta manera Como en la visión Que me fue mostrar Poca noche antes Y yo vi dos brazos Que lo alcanzaban Y lo agarraron De este modo Y comenzaron A llevarlo De regreso Hacia arriba Instante después Yo miré Billy miró Y dijo Papi ¿Dónde estoy? Yo dije Todo está bien Hijo Todo está bien Yo fui Yo fui Por allí Y el doctor Estaba parado Hablando al médico Residente Yo esperé Hasta que saliera Coloqué mi brazo Alrededor del doctor Y le dije Todo ha terminado Doctor Él dijo ¿Crees tú Que él va a recuperarse? Yo dije Él ya Lo ha hecho Cristo Amén Hablemos acerca De una entrada Si Job Pensando que tal vez Sus hijos Hubieran pecado Él decía Bien Ellos pudieron Haber pecado Y yo no sé Nada al respecto Así que Él solamente Tenía una sola vía Por la cual Tener una entrada Y era bajo Un holocausto Amén Así que Él tomaba El holocausto Y hacía una ofrenda Por sus hijos Él sacrificaba Para todo Y cada uno De ellos Quizás Escuché Fíjese Quizás Ellos habían pecado Quizás Nunca pecaron Cerca de Job Quizás Él no sabía Nada al respecto Pero sabiendo Que ellos Estaban fuera Solo en el mundo Le digo Lo que necesitamos Hoy Es mejores Padres Y madres Lo estamos entendiendo Mi hermano Lo que necesitamos Hoy Es mejores Padres Y madres A la antigua Que oren Por sus hijos Amén Si tuviéramos eso Yo creo Yo creo Yo sé que sería El más grande Soporte Para acabar Con la delincuencia Juvenil Primero Demen Padre y madre A la antigua Quienes Oren Por sus hijos Que me dicen Aquí los papás Y las mamás Estamos hablando Entre creyentes Amén Dios requiere Que seamos Verdaderos padres Y verdaderas madres Quizás su hijo Mi hijo Delante mío No hace las cosas Malas Pero que cuando sale Que cuando sale Una fiesta Que cuando va Al centro Tu no estas con ellos No lo estas viendo Amén Ojalá Dios nos ayude Dios nos dé gracia Amén Amén Si tuviéramos eso Yo sé que sería El más grande Soporte Para acabar Con la delincuencia Juvenil Primero Demen madres Y padres A la antigua Quienes Oren Por sus hijos Miren aquí Muchachos O muchacha Esta tarde Si ustedes Tuvieran una madre O un padre De esa manera El Espíritu Santo Hablaría su corazón Que es sobre Las oraciones De sus padres Por encima De lo cual Ustedes están pasando Recuerden eso Y nunca Prosperarán Hasta que se conviertan Y se rindan A Cristo Amén Está hablando Los hijos Todo padre Toda madre De saber Que si su hijo Aunque esté aquí Pero sabe Que su hijo Y su hija No están convertidos Amén Y necesitan El Espíritu Santo Amén Y la única manera Que usted pueda saberlo Que usted lo tenga Amén Porque si no lo tiene Va a andar hablando Pura bobano Amén Pura tontera Mi hermano Si le echar la culpa Al hijo Le echar la culpa Al otro Y usted Amén 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 Porque somos buenos Va a echar la culpa Al otro Al otro Y no de otro Amén Amén El domingo Les termino El mensaje Mi hermano La otra parte La tengo acá Yo espero Que Dios levante Mi hermano Este año Amén Amén 2018 Y este es el primer mensaje El 2018 Amén Levante en este lugar Verdaderos padres Y verdaderas madres Amén 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 Miren aquí muchachos Muchacha Esta tarde Si ustedes tuvieran una madre O un padre De esa manera Que padre y madre Que cuando sale ese hijo Y sale esa hija Ese papá Y esa mamá Se van a orar Van a hacer una oración Por su hijo Porque si Si ellos pecaren Si ellos fallaren Si ellos pisotean La palabra Oh Dios Tu sangre Este sobre ellos Amén 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 Entonces necesitamos Verdaderos padres Verdaderos madres Que se preocupen Por lo que Dios Le ha dado Amén ¿Está preocupado usted? Amén 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 Si ustedes tuvieran una madre O un padre De esa manera El Espíritu Santo Hablaría a su corazón Que es sobre las oraciones De sus padres Por encima de lo cual Ustedes están pasando Recuerden eso Recuerden eso Y nunca prosperarán Hasta que se conviertan Y se rindan a Cristo Eso es correcto Ahora Job decía Ellos pueden haber pecado Así que le ofrecía Lo mejor que tenía Todo lo que sabía Porque era La vía de entrada Que tenía Hacia Dios Así que Él mataba Un cordero Para su propia Entrada Él mataba Uno para un muchacho Y otro Para el otro Haciendo Un nocauto Para que cada uno Tuviera una vía De entrada Dios Dios vio La honestidad Y la sinceridad Amén Amén No vio un padre Criticando al hijo No vio una madre Criticando al hija Sino teniendo Oraciones Amén Y sabiendo Que ese hijo Y esa hija No estaban convertidos Y sabiendo Que estaban juntos En el mundo Y mezclándose Con el mundo Mezclándose Con la escuela Teniendo otra enseñanza Pero aquí Estamos viendo Que ojalá Dios levante Verdad de los padres Y verdad de las madres Amén 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 Ahora O usted dice Ahora hermano Branham Espere un minuto Yo no creo Que la influencia Del padre Yo creo Que es un asunto Personal Cierto Pero nosotros Estamos comisionados Para orar El uno Por el otro Amén Eso es correcto Y encomendar A nuestros amados A Dios Para que Él los salve Amén 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 Oh Dios No ayude Ahora note En todo esto Job Mantuvo su pensamiento En Dios Ustedes me escucharon Un año atrás O dos años atrás Decir Ojalá Que antes Que me vaya Yo quiero ver A mis seis hijos Aquí Perseverando Y convertidos Amén Ustedes pueden ver Al mayor Que está viniendo Casi todos los domingos Pero yo quiero ver Los convertidos Amén Amén Venir a reunir En una cosa Y el que es convertido En otra Entonces como papá Y como mamá Debemos estar orando Hasta que veamos A ese hijo Y nos diga Que Dios le dio Una experiencia Sol y natural Amén 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 Debo estar Dice Eso es correcto Encomendar A nuestros amados A Dios Para que Él lo salve Amén Ahora note En todo esto Job Mantuvo su pensamiento En Dios Haciendo Las ofrendas Por el pecado La vía De entrada Por si tal vez Ellos pecaban Ustedes dicen Bien Fue eso también En el Nuevo Testamento Si Ciertamente Bien Él dijo Si yo he sido salvado Debería separarme De mi casa No A menos que usted Tenga que hacerlo Yo me quedé Justo allí Porque Pablo Le dijo al carcelero De Filipo Dijo Cree en el Señor Jesucristo Amén Y se la salvo Tú Y tu casa Amén Eso es correcto Amén La esposa Santificada Santifica al esposo Amén Si la esposa Aquí es una creyente Amén Cuando está con su esposo Lo está santificando Amén Y si el esposo Aquí es un creyente Y su esposo No es creyente Lea Primera Corintios 7 Amén 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 Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Eso es Correcto La esposa La esposa Santificada Era una vía de entrada Yo vengo con este cordero Como los hijos Como los hijos Fueron asesinados Y todas las cosas Y como todo Lo que Job tenía Fue destruido Dios No estaba Rependiendo a Job Él solamente Estaba Limpiando a Job Amén 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 ¿Cuánto dicen Amén? Amén Y como todo Lo que Job Tenía Fue destruido Dios No estaba Rependiendo a Job Amén Amén Él solamente Estaba limpiando A Job Amén 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 Ahí tenemos conceptos Tan equivocados Amén Y que Dios los cambie Amén Amén Porque Job Era un hombre De Dios Amén Amén Como dice que era Y este hombre Era perfecto Amén 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 Temeroso de Dios Amén 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 Y apartado del mal Amén Amén Job uno Uno Amén Lo vio Ahora ¿Es usted así? ¿Soy yo así? Estoy hablando de papá y mamá Amén Amén Y hubo la tierra de Dios Un varón llamado Job Y este era Y era este hombre ¿Cómo era este hombre? Perfecto Amén Amén ¿Cuántas veces uno mismo Yo mismo He hablado cosas Aquí del púlpito Y hermanos se han dañado Con lo que he hablado Porque algunas son incorrectas Algunas son porque No han hablado con un hermano Y no se han rectificado Y cómo me pueden considerar Perfecto a mí Si también Soy Imperfecto Amén Amén Y cuando usted se llega Y habla ahí Delante de todo Correcto Su manera de hablar Su manera de expresarse Y el otro se ofende Así es padre No sabe el daño Que está causando Así es rey Amén Amén Pero aquí la Biblia Está hablando Que este hombre Era perfecto Amén Amén Era recto Amén Amén Era temeroso De Dios Y mi rey Amén Y mi Y aquí Y apartajo Del mal Amén Cuatro grandes requisitos Que ojalá Dios Nos ayude a tenerlo Amén Amén ¿Desea usted tenerlo Papá y mamá? Amén Estamos hablándole solamente A papá y mamá Amén Amén ¿Qué Verso iba? 36 Ya Ahora si usted Alguna vez Nota La manera Que la tragedia Golpeó el hogar De Job Como los hijos Fueron Todos asesinados Y todas las cosas Y como todo lo Que Job tenía Fue destruido Dios No estaba Arrepentiendo a Job Él solamente Estaba limpiando A Job Amén Me gusta esta palabra Una limpieza Amén Amén Al pámpano Que produce fruto Entonces Dios Lo limpia Para que produzca Más fruto Amén El problema De eso es Que nosotros Algunas veces Pensamos Que Dios Está enojado Con nosotros Pero Él solamente Está tratando De limpiar No Para que traigamos Abundancia De frutos De frutos Amén 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 Dirán algunos ¿Por qué castigaría Al hermano Fonseca? ¿Por qué ha castigado Tanto Al hermano Tanto Al hermano Tanto Y al hermano Tanto Dios Dios No lo está Castigando Lo está Limpiando Amén Gracias Padre Amén Pero nosotros Pensamos Que Dios Lo está Castigando Y nos Lo está Castigando Dios Lo está Limpiando Amén Amén Oh Díganme Amén Amén Papá Y mamá ¿Qué dicen Ustedes Mi hermano? Oh Que Dios Tenga Sacar Cuanto Legalismo Mío Legalismo Suyo Mi hermano Y no Haga Más Creyentes Más Creyentes De la Palabra Me gusta Esa Palabra Una Limpieza Y al Pámpano Que produce Fruto Entonces Dios Lo limpia Para que Produzca Más Fruto El problema De eso Es que Nosotros Algunas veces Pensamos Que Dios Está Enojado Con Nosotros Pero Él Solamente Está Tratando De Limpiarnos Para que Traigamos Abundancia De Fruto Amén Que fruto Que Dios Quiere que Saca De Mi La Palabra Amén Amén En Amor La Palabra Que salga En mí No Crítica Como Hemos estado Viendo Estos días Mi hermano Del mensaje Del profeta Que él También Criticó Y dijo Me De que Lleguen a orar Para no Criticar Más Amén Amén Y yo También Le digo Lo mismo Si ustedes Deben orar Por mí Amén Para yo No ser Crítico Amén 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 Porque después Cuando escucha Uno El hermano O la hermana Y le dice Ciertas cosas A uno Le dan deseo De sentarse De mandarse A cambiar Porque realmente Fue crítico Y una crítica No constructiva Hay críticas Que son Destructivas Así es Señor Hay críticas Que traen Amargura Amén 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 Y eso Que ojalá Usted Y yo Dios nos Cambie Amén Estoy hablándole Como papá Amén Y como mamá A veces Como papá Criticamos A nuestros hijos Y no nos Miramos Como fuimos Nosotros Amén 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 Como una enseñanza Con un matrimonio De que tú Quieres criticar A tu hija Y a tu hijo Quieres darle duro Pero como fuiste Tú cuando tenías 12 años Cuando tenías 11 años Amén No te baja A esa línea Y amortigua Y te das cuenta Que estás aquí Hoy día Por la pura gracia ¿Quién de ustedes Aquí se puede Jactar Que está Por mérito Propio No hay ninguno Mi hermano Solamente Ha sido La gracia Amén Yo decía Señor ¿Por qué tú No permitiste Que estos mensajes Los vieras antes O los escucharas antes? Bueno Ahora me dio Amén No cree usted Que es bueno Yo creo Que Dios Siempre Llega a tiempo Amén Dice Pero solamente Está tratando De limpiarnos Para que Traigamos Abundancia De frutos Dándonos Algunas pruebas La Biblia dice Que ellas Son más valiosas Para usted Que el oro Precioso ¿Alguna vez Supo que cada hijo Que viene a Dios Debe ser primero Debe ser primero Debe primero Ser probado Azotado La corrección Del hijo Mediante El azote No es fácil Cuando Dios Le da un azote A usted Sale aquí Y dice Bien Solamente Iré A compartir Un poquito Con otro Dios le dará Una genuina paliza A la antigua Por ello Y le digo Si tuviéramos Más De eso En lo natural Hoy Tendríamos Mejores hijos Amén Acabo de escucharlo Este día Está una hermana Aquí Dijo A mi hijo Que los castigué Están Pero correctos Y a dos Que no los castigué Nunca Están más malos Porque Yo le decía A mi hijo Va a la primera A la tercera Yo castigaba A los muchachos Primera Segunda Ni un problema La tercera Ya hija Colóquense buzo Ya sabían Que el castigo No papá Nunca más No importa Ni importa Que nunca más Lo hagan Pero el castigo Iba igual Amén Pregúntale a mi hija Aquí está Pero los papás Y las mamás Hoy día Que son No voy a decir Que son Dios me ayude Amén Que son Consentidores Que son Abuelitos Han causado Más daño Porque hay mamás Que no quieren Que la hija Ni cocine Y la niña Ya tiene 14 15 años No sabe Ni pelar Ni una papa Amén Pero la niña Vive enamorada Y vive pensando ¿Y quién es culpable? Papá y mamá Amén Porque le consienten Todo Amén Dios nos ayude Amén Dios Le daría Una genuina paliza A la antigua Por ello Y le digo Si tuvieran más De eso No natural Hoy Tendríamos mejores hijos Dios quiere Que su casa Se apuesta En orden Amén Amén Así que Él le da Una pequeña paliza Para enderezarlo Eso Eso hace Que usted Lo ame más Más A él Mi padre Solía darme azote Y pensé Oh Dios mío Desearía Poder llamar Hoy de vuelta A la A la otra Tierra Al viejo Hermano Canoso Mi padre Respetaría Cada azote Que él alguna vez Me dijo Que alguna vez Me dio Yo nunca Recibí Ni siquiera Lo que necesitaba Yo pensé Eso entonces Pero yo no sé Por qué Eso me corrigió Aunque él mismo No actuó Correctamente Sin embargo Él quería Que yo hiciera Lo correcto Amén 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 ¿Cuánto dicen Amén? Amén Amén Él quiere Que nosotros También lo hagamos Si los padres Terrenales Quieren que nosotros Lo hagamos Así de bien ¿Qué acerca De nuestro padre Celestial El Señor Jesús? Él tiene que Corregirnos Y la Escritura Dice Si nosotros No podemos Soportar la Corrección O un azote La corrección De hijo Entonces llegamos A ser Hijos Ilegítimos Y no los hijos De Dios Amén Amén Ve Si usted realmente Es nacido de nuevo Entiéndalo ahora Si usted realmente Es nacido de nuevo No hay nada Que pueda Separarlo de Dios Amén 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 No hay nada Ni el pastor Ni todos los problemas Que hayan en la iglesia Lo van a separar De Dios Amén 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 Porque ese hombre Va a seguir siempre A Dios Amén Va a dejar al hombre Al lado Dice el hermano Blanco En el mensaje Y aunque lo echaran De aquí Dice Él se pararía Afuera esperando Amén Para escuchar La palabra Amén 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 No hay nada Que a un nacido de nuevo Lo vaya a escandalizar Amén 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 Eso es correcto Amén Ni hambre Peligro Amén Prueba Sufrimiento Amén Muerte Amén Puede separarnos Del amor De Dios Que es en Cristo Jesús Amén Usted dice Bien Yo comencé Siendo un cristiano Una vez Todo comenzó a ir De esta manera Y aquella manera Y pensé Vaya Antes Yo estaba En mejor situación Usted nunca llegó A Dios Hermano Si alguna vez Usted realmente Llega a Dios Y gusta de los dones De Dios Participante De su naturaleza Divina Vaya Usted nunca más Puede llegar a ser Un pecador Otra vez Un incrédulo Más De lo que un tallo De maíz Puede convertir En cizaña Eso es correcto Amén Amén Es su naturaleza Su propio Modo de ser Usted tiene que venir A la vía De entrada Correcta Amén Usted viene Por su propia Vía de entrada Venga A la vía De entrada Provista Por Dios Una vez Y vea Lo que sucede Si Job Estaba Tallando Sus hijos A través De la única Entrada Provista Que había En el holocausto Y ahora Aquí está Una cosita Que deseo Que note Después De toda La turbulencia Y que todo Había terminado Luego que Dios Le había quitado Todas sus ovejas Su ganado Sus caballos Y cosas Entonces Al final De su corrección O limpieza Dios Se las duplicó Amén Si él tenía Diez mil Cabezas de ganado Él le dio Veinte mil Cabezas de ganado ¿Ve usted? ¿No es eso Maravilloso? Dios limpió A Job Con el propósito De bendecirlo Amén Usted dice Hermano Branham Yo soy cristiano Y tengo una enfermedad Ahora Me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Dios puede Que Que esté Limpiándolo Amén Dándole algunas pruebas Dándole algunas pruebas Para acercarlo Un poco más A él Para que ore Por algún tiempo Amén Luego le sanará Luego le sanará Para que pueda tener Un testimonio Cristo le sana Amén Usted dice Es si yo Entonces no es todo Lo que yo hago Sino Sino Lo que él Ha hecho Amén Usted dice Bien Entonces ¿Qué de? Lo autoriza Le autoriza Para ir a pescar Para ir a pecar No hermano Ciertamente No ¿Qué es lo que eso hace? Si usted peca Y continúa En eso Lo que llamamos Pecar Beber Y haciendo Continuamente Esas cosas Equivocadas En primer lugar Eso muestra Que su corazón No está Correcto Tiene que venir De aquí Entonces Cuando usted Viene a ese camino El camino de Dios Y observe Al final Después que Job Había hecho Todo Lo que estaba Provisto Que él hiciera Esta vía De entradas Provistas Por Dios Para todos Sus hijos Él entró Por sus hijos Orando En su beneficio Si ustedes notan Al final Job Fue restaurado El doble Dios le dio El doble De lo que él tenía Lo limpió Y lo restauró Él tenía 10 mil Cabezas De ganado Tuvo 20 mil Él tenía 10 mil Cabezas De ovejas Tuvo 20 mil Si él Tiene 30 mil Cabezas De cabra Vaya Él tuvo 60 mil Dios duplicándoselo Y entonces Otra vez Creo que él Tenía Siete hijos Y Dios Restauró Sus siete hijos ¿Alguna vez lo notó? Él nunca Duplicó Sus hijos Él solamente Se los Restauró Amén ¿Por qué? ¿Cómo hizo Él eso? Por medio De la vía De entrada El holocausto Es eso Correcto Sí señor Ellos mantuvieron Todo En gloria Esperando Que él viniera Dios Restauró Sus hijos A Job Después Es que ellos Estuvieron Muertos Él nunca Los restauró Haciéndole Catorce hijos Él restauró Sus animales Amén Y todo lo demás A causa De que Él llegó A ser La vía De entrada Provista Por Dios Por medio De holocausto Esa es La vía De entrada ¿Lo cree Con todo Su corazón? Si Dios Allá La vía De entrada Era el holocausto Y Job Aprochó Esa única Vía De entrada Y Dios Le restauró Le pregunto Yo esta tarde ¿Qué de hoy? Hoy día Tenemos una vía De entrada Y la única Vía de entrada Es Cristo Amén Y si Dios Respondió A Job Con holocausto Con ofrenda Y Dios Restaurará A tu hijo Amén Restaurará A tu hija Amén Pero siempre Y cuando Aleluya Entremos Por la vía Correcta Amén Si tú entras Por la vía Correcta La vía Correcta Es que Dios Me dé Mi nuevo Nacimiento Amén Que Dios Me dé El Espíritu Santo Amén Y cuando Tú Y yo Hemos entrado Por esa vía Correcta Dios No nos puede Defraudar Amén 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 Porque Él no ama Amén Señor Amén Si mi hermano Se para Por esa vía Correcta Y ese Un día Restaurará A su esposa Restaurará A sus hijos No lo puede Dejarlo Amén 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 Restaurará A los míos Amén 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 Entonces Dios Lo ayude Como papá Y mamá Amén A estar confiando Estar orando Amén Y estar creyendo Y si tu hijo Está en la casa Todavía Y salen Tú sabes que Debes orar Por ellos Amén Amén Porque no sabes Lo que van a hacer Afuera O con quien Se van a juntar O con quien Se van a mezclar O el mundo Oh Dios Le ayude Dios le dé gracias Gracias Padre Gracias Señor Jesucristo Gracias Señor Jesucristo gracias, gracias, porque tú eres la vía de escape para mi vida Señor amado eterno, gracias, gracias Señor porque la dejaste, Padre, bendito es tu nombre Señor, santo, santo, santo mi alma te alaba Señor Jesucristo gracias Rey, gracias Señor gracias, gracias por tu amor, por tu misericordia tan grande gracias, Señor, por dejar esa vía de escape, Padre gracias, te da mi santo oh, gloria, alabanza a tu nombre, Señor alabanza a tu nombre, Señor alabanza, 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 mi Rey gracias, Padre, gracias, Señor gracias, Señor, no me siento nada, Padre nada, mi Señor es tu gracia divina la que me ha sostenido es tu gracia divina, mi Señor sublime, sublime tu gracia, Padre gracias, Señor, gracias, 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 Señor por hablarme de esta tarde, mi Señor gracias, Padre, por estarme dispiando, Señor gracias, mi Rey, gracias, Señor santo, 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 tu nombre, Señor que es escrito, gracias, Padre, gracias, Señor gracias, 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 Señor gracias, te da mi arco, Señor gracias, gracias, Señor gracias, llame, amor gracias, Padre te amamos, Señor gracias, Padre te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza a ti, Padre levanto mis manos y a ti, Padre para que tú seas perdonándome, Padre ya cuántas veces re, Padre fallé en colocar enseñanzas sobre mis hijos y actuaba más el hombre que tu palabra, Señor tú eres un Dios real grande y maravilloso, Padre tú eres un Dios perfecto, Padre te amamos, Señor te bendecimos, Padre nos sentimos profundamente agradecidos que aunque actuamos mal, Padre tú te paraste del lado de nosotros, Señor te damos gracias permite, Señor que todo papá y mamá que tiene sus hijos que sus hijos están creciendo sus hijos están desarrollando al lado de ellos que ellos no se comporten como fuimos nosotros y no se comparen o se comporten de acuerdo a la Biblia de acuerdo a tu palabra de acuerdo lo que tú nos enseñaste, Señor a través de nuestro hermano que él fue un varón perfecto que él fue un varón recto fue temeroso de Dios y estaba apartado del mundo Señor te damos las gracias te damos la honra y te damos la gloria gracias gracias, Padre gracias, Señor Jesús oramos esta noche, Padre por los hermanos ministros que han estado pasando grandes batallas, Señor oramos por ellos por sus congregaciones quizás algunos no lo han entendido o lo han malentendido Padre pero te damos las gracias porque tú has bajado en medio nuestro y nos estás mostrando que tú estás viniendo para limpieza, Padre así que Señor te damos la honra te damos la gloria porque estamos creyendo, Padre que tú eres nuestro gran sanador nuestro gran libertador y luego, Padre que cualquier hermano o cualquier hermana aquí presente o no presente escuchándome, Padre si tú eras dañado por mí, Padre que ellos sepan perdonarme y yo también reconocer, Padre que en un momento determinado hablé cosas que no debían haber hablado y quizás los dañó se sintieron mal Señor Jesús tú eres un Dios grande maravilloso Padre que a veces como Padre y Madre no actuamos correctamente hicimos cosas incorrectamente pensando lo que lo estamos haciendo bien y no lo hicimos bien Señor pero tu palabra ha venido esta noche Padre te doy las gracias te doy la honra te doy la gloria te doy la alabanza para que tú Señor Jesús bajes a nuestros corazones y podamos Señor como tu siervo nos dijo en esta edad que tú saques espíritu de crítica o saques espíritu de ver que el otro está mal y yo estoy bien Señor quiero que hagamos que tú me coloques Señor en el lugar que tú colocaste a tu siervo que quizás nunca se dio cuenta que muchas veces actuó mal y quizás subía sus pecados y había una sangre que chocaban con un parachoques y no iban directamente a Dios sino que iban al Redentor y Él se paraba y puede decirle Padre Él no sabe lo que hace pero yo pagué un precio por Él ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias al Rey! ¡Gracias al Rey! Ese Redentor está viva aquí hoy día ¡Gracias al Rey! con todo mi corazón lo creo ¡Gracias a ese Redentor no hemos sido consumidos ¡Gracias al Rey! ¡Gracias al Rey! ¡Gracias al Rey! ¡Gracias al Rey! Tú has sido grandemente maravilloso ¡Gracias al Rey! ¡Gracias al Rey! Tu bondad y tu misericordia ¡Gracias al Rey! ha sido maravilloso Padre ¡Gracias al Rey! ¡Gracias al Rey! No tengo palabras para explicarte Señor ¡Gracias al Rey! porque tú estás presente ¡Gracias al Rey! ¡Gracias al Rey! Y quiero que ese mismo Dios que esté sobre cada hermano sobre cada hermano y lo ayude Padre lo ayude a corregir y colocar la palabra perfecta Padre Señor te amamos te bendecimos te damos las gracias alábele mi hermano alábele a Él eres digno de toda honra de toda gloria ¡Gracias al Rey! Sí mi Señor mi alma calaba precioso Señor fuimos a esta hora su misericordia son nuevas cada mañana ¡Amén! ¡Amén! Su gracia está presente Padre ¡Gracias a Padre! ¡Gracias a Padre! que es la gracia tuya Señor ¡Gracias a Padre! ayuda a mi hermano Humberto Cofré Padre que hoy día estuvimos conversando y él ha dejado saludo para toda la iglesia ¡Amén! interrogramos por todos sus esqueletos sus huesos Padre está débil Padre dice y ahora puedo entender por qué tú me has dado esta enfermedad porque me he podido levantar a las 4 de la mañana a las 6 a orar ¡Amén! o él estaba agradecido Padre que aunque quizás no pueda mover su cuerpo pero está agradecido porque se puede levantar temprano a orar se puede levantar temprano a darte las gracias a orar por ti Señor y nosotros quizás podemos decir ¡Oh! ¿por qué está así Señor? y ahora podemos entender Padre ¿por qué tú castigaste de esa manera a tu siervo Job? Señor era para limpiarlo porque tú le vas a dar más bendición Padre ¡Amén! 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 Si tú a un hermano le diste 10 talentos que los trabajara al otro le diste 5 talentos y al otro quizás le diste un talento Señor ¡Amén! ¡Amén! El que tuvo los 10 talentos los trabajó ¡Amén! fue multiplicado Señor el que tú le diste 5 talentos lo trabajó pero el que tú le diste un talento tuvo miedo y no lo trabajó Señor y cuando vino a pedir cuenta tú le quitaste ese talento Padre y se lo diste al que más había multiplicado así que te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria porque estamos en el día que no estamos trabajando para un hombre no estamos trabajando para una iglesia estamos trabajando para el reino ¡Amén! ¡Amén! saca todo miedo de cada uno de nosotros Señor saca todas las cosas que no está correcta en medio de nosotros ¡Amén! pero queremos hacer lo mejor para ti Padre ¡Amén! estamos aquí entre tu presencia ¡Amén! presentando tal cual somos Señor ¡Amén! sé que muchos de nosotros no hemos sido lo que deberíamos de ser ¡Amén! Padre te amamos te bendecimos te damos las gracias que el hermano o la hermana que tú le han sentido adolorido Señor baja tú Señor baja tú mismo Padre quiero que bajes tú mismo a sus corazones y tú le reveres tu palabra Señor tú le reveres el propósito por el cual ellos están pasando porque no hay nada que no venga si no hay un propósito así que tú des gracias Señor por darme a mí esta batalla en este momento por encontrarme en este campo de batalla y ayúdame a salir Padre porque quiero confiar en ti Señor confiar en tus promesas confiar en tu palabra ¡Amén! Señor y también ayudar Padre que ese verdadero amor divino ¡Amén! baje en amor ¡Amén! para todo mi hermano Señor ¡Amén! para todo mi hermana ¡Amén! Señor te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria ¡Amén! gracias gracias te damos Señor porque tú eres un Dios grande eres un Dios maravilloso ¡Amén! cada hermano cada hermana aquí te da las gracias ¡Amén! te da la honra te da la gloria ¡Amén! ¡Amén! gracias ¡Amén! gracias Señor y al salir por estas puertas esta tarde tú nos guíes Padre para el día de mañana y volver el domingo ¡Sí Señor! que vengan orando y clamando ¡Amén! y que ojalá cada hermano y cada hermana que recibió este folleto lo pueda leer ¡Amén! ¡Amén! tú le des la gracia para que lo lea ¡Amén! que hay una vía de entrada ¡Aleluya! una vía de entrada una vía de entrada ¡Aleluya! que damos las gracias ¡Amén! que hay una vía por la cual tú dejaste tú dijiste en tu día que yo soy el camino la verdad y la vida ¡Amén! Señor y nadie puede entrar por otro lado ¡Amén! sino que tiene que entrar por la puerta ¡Gracias! y la puerta es Cristo ¡Gracias! ¡Gracias! porque nadie puede poner otro fundamento ¡Amén! que el que está puesto ¡Gracias! el cual es Jesucristo ¡Amén! 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 ¡Saludos a sus hermanos y a sus hermanas! ¡Amén! Y mandamos saludos para Temuco mi hermano ¡Amén! a la congregación de nuestro hermano José Fonseca deseándole que Dios lo restaure completamente ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! cantamos una la banda ¡Gracias! 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 En mi alma un pesar un deseo ardiente por volver a esa tierra a esa tierra eterna donde estuve con él a casa quiero volver desde lo profundo o un punto de mi ser un abismo clama por volver un abismo clama un abismo como un ser herido así clama mi ser Si yo quiero volver pronto a cualquier lugar donde no moriré Yo moriré, abrir mis alas y volar Este mundo desmanchar, que vanas a llegar Si yo quiero volver pronto a cualquier lugar donde no moriré Yo moriré, abrir mis alas y volar Este mundo desmanchar, que vanas a llegar Cuando vivo al mundo en su andar Y veo el pecado crecer Cuando hay caminar, me siento desmayar A levantas a llegar Tengo mi confianza puesta en él Este mundo pronto dejaré Mi destino eterno Ya atrasado está Sé que alcanza llegaré Sí, sé que llegaré Y como un vencedor Las muertas cruzaré Yo cruzaré Y con los santos cantaré A Cristo mi Señor Que me hizo un vencedor Sí, sé que llegaré Sí, sé que llegaré Y como un vencedor Las muertas cruzaré Yo cruzaré Yo cruzaré Yo cruzaré Y con los santos cantaré Y con los santos cantaré A Cristo mi Señor Que me hizo un vencedor Tengo en mi alma un pesar Un deseo ardiente Un deseo ardiente Por correr Para esa tierra eterna Donde estuve con él A casa quiero volver Desde lo profundo Desde lo profundo De mi ser Un abismo clama por correr Como un ser herido Así clama mi ser A casa quiero volver Sí, yo quiero volver Pronto a aquel lugar Donde no moriré No moriré Abrir mis alas Abrir mis alas Y volar Este mundo Descansar Quiero a casa Que nos vamos a llevar Que nos vamos a llevar Sí, yo quiero volver Pronto a aquel lugar Pronto a aquel lugar Donde no moriré No moriré No moriré Abrir mis alas Y volar Este mundo De este mundo Descansar Quiero a casa llegar Cuando viva Cuando viva El mundo Tengo Tengo mi confianza Puesta en él Este mundo Este mundo Pronto De estar Mi destino Eterno Que atrasado está Sé que a casa Llegaré Sé que a casa Sí, sé que llenaré, y como un vencedor, las puertas cruzaré, yo cruzaré, y con los santos cantaré, a Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor. Sí, sé que llenaré, y como un vencedor, las puertas cruzaré, yo cruzaré, y con los santos cantaré, a Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor. Sí, sé que llenaré, y como un vencedor, las puertas cruzaré, yo cruzaré, y con los santos cantaré, a Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor. Sí, sé que llenaré, y como un vencedor, las puertas cruzaré, Chaclaré, y como un vencedor, las puertas cruzaré, y como una sola persona, Amén. Amén. Amén.